Muy buenas gente de YouTube, hoy venimos en un nuevo video, estamos aquí en Black Mesa Soul Y bueno, estamos aquí en el segundo capítulo, y bueno, hemos seguido teniendo aquí la taza Y vamos a ver cuánto llegamos con ella Pero mueren aquí, no pasa nada Madre Aquí hay un botiquín, pero como tengo ahora esto completo No, mi taza tío Bueno, supongo que hay que ir por aquí, con los estos Está escondido, por cierto Oh, Gordon Si me hubiera conocido que era tú, me hubiera dejado tú Aquí está lo del... Vamos a quitarlo Pues sí, la verdad Me cojo mi taza y me la llevo Me pensé que la voy a tener que dejar pronto, así que... No sé dónde manda la taza Ahí está, vale Pues va que me salte, salta Vale Ahí se la han tumbado Soy un zombie por aquí cerca Ahí está Hostias Uno Dos Tres Otra No hay nada Aquí sí Ahí hay algo Bien Vale, este señor nos tiene que abrir la puerta y nos tiene que dar... Armas Efectivamente Vale, ya está Perfecto Vale Vale, vale Esto es lo que me interesa a mí ¿Estás agarrando a la revolver que creo que es? ¿Le puedes girar? Bien Pues perfecto, gracias Si me sigues mejor Vale, vamos a mover Vale, fuera Voy a coger la otra pistona Voy a coger la taza también Está aquí tirada Vale, no sé si lo guardo para poder meterse por aquí Vale, pues sí, lo primero Ok, ya Tell you what You want to check that vent out I'll just hang out out here Me si me hafa, hafa Me si me hafa, hafa I don't think those boys could have made a bigger mess Me si me hafa, no sé si me hafa, no sé si me hafa Eso es Eso es Vale, nada Me parece que eso es por otro lado Así que nada Mi taza, tío Mi taza Mi taza Se me ha caído arriba la taza, tío Pues nada Se ha acabado la taza Vale, lo veo Lo veo, lo veo, lo veo Lo veo, lo veo Va, aquí debe de haber algo Que sepa No No Por aquí no hay nada Perfecto Bueno Me encargo a este sector Vale, se queda ahí el señor Así que hay que haber por aquí o a algún lado De miedo Que me he perdido ahí Antes he visto una de estas Y no sé si habrá que girarlas o algo No veo que haya que girarlas Vale, esto se mueve Hay que servirá para subir aquí, supongo Pues esto subido no se puede Aquí hay un botiquín Pero como tenía ya la vida casi completa No pasa nada A ver, vamos a volver ¿Dónde está la guardia? A ver, por aquí no hace falta que vemos más Si hemos venido desde aquí A ver, aquí Para aquí Aquí está la salida, no eso ¿Por dónde vamos entonces? Vamos a ir Por aquí Dale A ver, sí, por aquí Muerto ¡Ostias! Una torreda tú Corre, 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 corre 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 A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Cómo? ¿Qué dices? LOL, tío Joder Vale, ahora perfecto Perfecto Vale, estoy cargando A ver, lo largo sale de 20 minutos El primero fue largo Pues, ya, que bien señor Bien, pues, está muerto ¿En serio? Cagado Vale, fuera No, que se me ha gustado Se han comido algo Agua Vale, me parece que aquí van a empezar a salir muchos bichos Muchísimos Así que nos vamos a ir preparando Ah, bien ahí Aunque sí Sí Mejor vete Vete preparando Que fuera Que fuera Que fuera Van a salir más Eso seguro Vamos a entrar en esta zona Vamos a entrar en esta zona No está aquí, ¿no? Un humano Si estás tratando de escapar Me voy a ir conmigo No estoy tan seguro Deberíamos ir a la superficie ¿Qué si el mundo descubre Que lo estamos haciendo aquí? Seguirte a ti Cliford Bien, ¿Cuál es la manera de aquí? Oh, perdón Si me dejáis salir mejor Porque va a haber más bichos Creo Aquí hay cartuchos No hay aquí nada Este igual hay que saludarla Aquí va a haber otro, creo No Ah, sí El señor muerto Aquí no hay nada más No Yo supongo que es por aquí ya Esto no, nada Y nada Eh Adiós No, este señor no dice nada Me llevo tu PC Así que va aquí arriba Vale, otro cargando Va a ir a la torreta Vale Vale Me voy a morir Aquí nada Aquí va a haber zombis Está hablando por aquí Vale Vale Por si acaso Eso quiero Por aquí hay otra cosa, ¿no? Sí A ver si hay algo por aquí Aquí hay un coche Vale Vale Te las pruebo Pues mira No hay nada No, tú ven No, tú ven Me ayudarás bastante Porque has escuchado zombis por ahí No, como que hay dos ya Coño, se me quedan con lichas Tío Me he echado tío Bueno, aquí había más zombis que otra cosa Bueno, aquí había más zombis que otra cosa Vale Vale Vale, ahora viene el congelador Dios Platos 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 ¿Esto se ha ido? Oh, no, está ahí. Tranquila. Ah, pensé que sería protegido aquí. ¿No hay un salario seguro de estas abominaciones? Vale, que muy bueno me matan a los zombis. Por aquí se sabe. Por aquí había munición de esta. Encontraron las escaleras, según me acuerdo. Creo. O meter esto en algún lado para abrir alguna puerta. No lo sé. Por lo que ve... Oh, aquí. Vale, pues va a salir el esto. A ver por dónde... Vale, sé que es por ahí. Tiene que continuar por aquí. O sea... ¿Tiene que ser alguna sala por allá? Por aquí no. Ni de coña. Madre mía, es por aquí. Creo que es. Efectivamente, por aquí. Oof. 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 Si le tiene una granada Ahí Pero No es mi raga esto, tío No se nos ha ido de aquí Se ha quedado vaya atascado Vale, es que había que situarlo Soy muy tonto Bueno gente, voy a dejar este capítulo hasta acá Espero que os haya gustado el vídeo En el siguiente conseguiremos llegar ahí arriba Así que nada, espero veros en el próximo vídeo Darle un apoyo que siempre os he recibido Aquí me despido, adiós